Y se llama como su nombre, las chicas ya están como locas, están todos los carteles de P Argentina, canta en pasión de sábado, Ángela. ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! Llegando, en pasión, comenzamos con las palpitas, bien arriba. ¡Bien, amor! 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 ¿Quién eres tú para unante? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, para elegirte de mí, dime quién eres tú. ¡Lanzamos bien fuerte! ¡Por favor! No lo comprender, y me cuesta querer, que tú mi amiga tú, ibas a enloquecer. Sabías que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 solo mío. Trampa, tú me hiciste trampa, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Déjame mis manos por ti, y ahora me toca sufrir, bríndame cuenta de ahí, en tu maldita trampa. ¡Cómo lograr la pasión! Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, de cada estrella mi alma eres mía. Silenciosa, calculadora, amiga traidora, no hace falta tiempo ahora. ¿Quieres explicarlo y me explícame en este amor, ya está hecho el año, amiga traidora. El entrenamiento del país, junto a las radios, noseron furbidos, y yo perdí. El corazón, te salveé, cuaret, y dale. En el corazón, te salveé, cuaret, cuaret. Los mismos rimos, cantando, canción, junto a Ángela. Un o más, los más, los que vi. Le regimen yo. Quiero morirme ahora, sabiendo de que tú, mi amiga la traidora Se queda con los besos de labios que eran míos Tan míos, 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 son los míos Trampa, tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quedé mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Si no me encuentran ahí, en tu maldita trampa Quiero ganar tu amor de un poder Una amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Me encantaste ya mía, tú no eres fría Si no se usa, calculadora Una amiga traidora, no hace falta que tú ahora No quieras explicarlo y no explícame este amor Ya está hecho el año La amiga traidora Gracias país, gracias señor Muy trotito sonando en vivo El show de Ángela para todos ustedes Y el grito de la chica Fuerte el aplauso, baja de la pruna para Ángela En su primera presentación Y después vuelve a cantar para todos ustedes Muy bien, muy bien La verdad, si no, a todos A todos los fans Traidoras de Ángela Si, hay varios Yo los voy a nombrar a todos porque por ahí me olvido de alguno No, a todos Dejame agradecer a todas las radios que hicimos, que estuvimos haciendo la semana Cada discusión Si, La Plata, Berizo, Montegrande, Lomas Bueno, hicimos muchas A Martincito, a Gustavo, le agradecemos Bueno, a toda la gente como siempre que está del otro lado A toda la tribuna presente, muchas gracias por el respeto como siempre Y bueno, no sé si me olvido algo, lo digo después Todo y se fue porque vuelve a cantar en un ratito Ángela